¡Oh, qué diferencia! ¿Le podemos mandar a corte? ¡Ah, sí, claro! ¡Vamos a la pausa al volver! Los pillines tienen una dinámica muy divertida que se llama ¡Mete la pelota al vasito! ¡Méteme el agua en el vaso! ¡No se llama a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a la covachita! ¡Buenas, banda! ¡Exactamente! ¡Estamos listos! ¡Y esto es! ¡Sócrame la pelotita! ¡Yo soy tu turtura! ¡No me pierdan los bolitos de caer! 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 ¡No me pierdan los bolitos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, ya, ya, ya. No, 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 no. ¿Quién es? ¿Quién es? Quédala. Quédale la nota. Vamos, pero ahora, si lo identifican, denúncienlo. ¡Vamos! ¡Mapache, contras! ¡Vamos, contras! ¡Mapache, contras! ¡Mapache, contras! ¡Sóplamela rapidito! no no bésame ah no pero todavía no he dicho sin ganas ya llegó el mar subo mar a ver vamos a ver el barista mira ahí esta la berrichito soplandole conchita primero entró la de chito no entró a la par no no señoras y señores señoras y señores pero vamos a desempatar señoras y señores paren todos allá en casa ahí esto vuelva y estamos diciendo que los ganadores ya feo los besares suéltalo suéltala 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 se cancela se cancela no 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 no